Britney Spears habló sobre su divorcio con Sam Asghari y dijo estar conmocionada por la separación con el actor iraní tras seis años de relación. Pese a los rumores de infidelidad, Spears comentó que no explicaría los motivos de su ruptura con Asghari porque no es asunto de nadie, aunque ya no podía soportar más el dolor, escribió en redes sociales. La princesa del pop agradeció las muestras de afecto de sus amigos y aseguró que ha estado viviendo una serie de emociones en los últimos días. Además, mencionó a su padre en forma irónica y reclamó a su familia por no apoyarla en este proceso de divorcio. Por su parte, Sam Asghari exigirá el pago de manutención y de los honorarios de sus abogados para divorciarse, según documentos judiciales. Esto, pese al acuerdo prenupcial que firmó con Britney Spears hace 14 meses, cuando formalizaron su relación. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia